Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Giancarlo Linares. En este video les voy a mostrar un router MicroTi RB3011. Actualmente, ¿cómo está configurado? Y lo que quisiera saber es sus sugerencias para poder mejorar y optimizar la actual configuración que tiene este equipo, que es de la versión 6.40.8. Ya sea a nivel de seguridad, a nivel de enrutamiento, a nivel de calidad de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nos vamos a interfaces, por ejemplo. Interfaces y podemos observar un puerto en GBI Ethernet. Este equipo brinda el servicio FTTH. ¿Ok? Observamos pequeños clientes. Detrás de esta interfaz física, observamos dos interfaces virtuales. Una interfaz virtual para la gestión de la OLT y el otro para lo que es el servicio de datos mediante el protocolo PPPOE, ¿no? Point to Point over Ethernet, ¿no? Bueno, también observamos aquí lo que es el TransAver óptico de este modelo de equipo. De 30 a 11 cuenta con un modelo, cuenta con un puerto óptico, que es un puerto de un giga. Podemos aquí que el vendor de este TransAver es MicroTi, trabaja en la ventana 1330 nanómetros óptico y los parámetros de transmisión y resección en DVM, ¿no? Para la interconexión con el proveedor. Bueno, en Ethernet no hay autonegociación. Podemos observar que está en full duplex, transmisión y resección de manera simultánea y el puerto es de un giga, ¿no? Splint, velocidad. Bueno, y la interconexión con el proveedor de este router mediante una interfaz virtual, la VLAN 45, ¿no? Actualmente ahora están consumiendo los pocos clientes 80, 100 megabit por segundo, ¿no? Nos vamos a VLAN, por ejemplo, y en VLAN podemos ver la VLAN 40 para la gestión del OLT, para la interconexión con el proveedor, la VLAN 45. En la interfaz óptico de este modelo y para el servicio de datos, ¿no? Podemos ver en tráfico. Está transmitiendo, ir recepcionando tráfico en esta VLAN 100 para el servicio de datos. Bueno, nos vamos aquí, por ejemplo, IP. Nos vamos a Fileware. Y en Fileware podemos ver algunas reglas, ¿no? Por ejemplo, para la interconexión con el proveedor mediante la VLAN 45 es por el Chainzor NAT, donde se le entregó una IP pública a este router, ¿no? Para el ingreso del Winbox, para el ingreso de la OLT, desde cualquier punto. Y para lo que es la integración para la suspensión de clientes con la plataforma Wixhook, ¿no? Bueno, nos vamos, por ejemplo, a lo que es System para poder ver los recursos actuales de este router. es CPU RM-V7, dos CPUs, cantidad de los CPUs, actualmente está consumiendo 30%, algo así, por las reglas, algunas reglas de WebPropsy. La arquitectura es ARM, el nombre es RB31, ya lo habría comentado, y la versión es la 640.8, ¿no? Actualmente, estos son los parámetros de este equipo. Podemos ir a Tools, en Tools podemos ir a Profile, en Profile aquí podemos en Start, y aquí podemos ver cuáles son los que están consumiendo mayor porcentaje de CPU, ¿no? Efectivamente, cuenta este equipo con dos CPUs. Observamos que están relativamente altos, el porcentaje, y ¿quiénes son los que más consumen? El WebPropsy, ¿no? Firewall también, 7%, Networking, 9.5, variable. ¿No? También podemos ver lo que es, por ejemplo, en Tools, Graphic. Podemos aquí añadir las reglas de las interfaces que nosotros queremos monitorear, no vamos a Interface Graphic. Aquí de la One, en la One podemos ver los picos. 94 megas, ahora pico, por ejemplo, aquí vamos a ver esto de aquí, 110 megas a las 6 y 20 del 17 de abril de 2023, ¿no? Y bueno, es variable. Aquí no se ve que hay una calidad de servicio, ¿no? Un reordenamiento de tráfico para que sea constante. Y bueno, podemos observar entre otros, podemos observar, por ejemplo, lo que es el, Torch. Podemos observar en Torch, en Interface One, por ejemplo. Puedo activar la ventana de protocolo, port, y darle un estar, ¿no? Y observamos todas las conexiones de las fuentes y la de destino, ¿no? Stop. Y nos vamos, por ejemplo, a lo que es Q, ¿no? Bueno, para ir a lo que es QA, a priori, vamos a ver lo que es el PPPOE. Básicamente, ese equipo, como se observa a continuación, está conformado el servidor PPPOE mediante el nombre, la interfaz virtual que se brinda el servicio de internet, y OneSage per HOTS, que es que cada ONU debe contar una cuenta PPPOE exclusivamente, ¿no? Y aquí los protocolos de autenticación. No, los legacy y los actuales, ¿no? Aplicamos OK. Y consta también de los profiles. Los profiles, por ejemplo, en general, podemos observar el nombre, el local address, el remote address, el DNS server, el principal, el secundario. Los protocolos, usamos comprensión, usamos transcriptación, el limit, V-Ray, 10 MB de subida, 10 MB de bajada, OnlyOne, Jex, etc. Y así sucesivamente para los demás planes. Bueno, y en secret, ¿no? En secret es realmente sencillo, el nombre del cliente, el password, el servicio de PPPOE, ¿no? El profile que desean tener el plan correspondiente para ese cliente. Y aquí vemos lo que es aquí, lo que actualmente están conectados los usuarios. Actualmente hay 33 usuarios conectados, ¿no? Y ahí observamos un IP1, donde podemos acceder de manera remota las ONU de estos clientes. Y bueno, como se observa, esta es la configuración del PPPOE actualmente, ¿no? Nos vamos aquí. Y en Queue observamos que de manera automática, por ejemplo, se crean esas configuraciones, ¿no? En NEI, el Tower, el Mass Limit, que es creado desde el PPPOE, bueno, en avanzado 20 MB, 20 MB también, no hay una alimentación de garantizado, de garantizado o de BURDS. Bueno, en Interface Queues no observamos, en QueueTruid tampoco, en Type Queue tampoco, sino lo que viene por defecto. Bueno, básicamente es lo que le quería mostrar y quisiera observar o ver en sus comentarios qué es lo que me sugieren para poder optimizar que trabaje de manera correcta y adecuada este equipo MicroTip. Eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias.